30 jóvenes artistas de diversos países, entre Perú, Bolivia, Argentina, México y Chile, pintaron 200 metros de pared con grafitis artísticas en alrededores de la plazuela Vito Raúl Aya de la Torre, en Huacho. ...detalle internacional y que se ha trabajado con la cultura urbana de Huacho. Bueno, ¿ha venido joven de diferentes partes del país? Sí, sí, de diferentes partes del país, de Callao, de Yulimahuas, del norte, del sur, también Montañío, y también jóvenes de Chile, de Argentina, de Bolivia y de México. Lo que se ha dicho es también que hay personas que van a autorizarse, ¿no?, como algunas empresas... Sí, es un evento que nosotros, que lo asumimos, hemos venido trabajando con una asociación, posiblemente hemos formalizado la asociación de arte, aquí tiene una resolución ya reconocida como una asociación. Como ellos venían trabajando ya anteriormente ese evento y también los oficios correspondientes, no solamente para las autorizaciones, sino para los auspicios. Hay que resaltar que la empresa de transporte de San Martín ha puesto a disposición un bus para los jóvenes que han trasladado de Lima a Ciccana. ¿Dónde está el cerro de este evento? En la Plaza Víctor Raúl, hay un promedio de 200 metros, creo, de paredes que han trabajado los jóvenes. Son murales, no solamente son letras, no se llaman lo que es el graffiti, sino también murales que es el royalismo, donde combina la cultura mexicana con la cultura peruana, donde está la selva con la costa, y todos ellos han quedado plasmados en el arte de cada uno, en el talento de los jóvenes. Esto fue parte de un festival artístico denominado Primer Festival Internacional de Arte Urbano Concrearte Huacho 2017, que congregó a cultores de este arte en Huacho durante las fiestas patrias. Tres días les demandó a los jóvenes darle la belleza artística a estas paredes, tramos que están en el frontis de la empresa San Martín y frontis del Colegio Nuestra Señora de Fátima y Pasaje. El año pasado hicimos un encuentro de jóvenes aquí, nació la idea, y bueno, decidió ir trabajando. ¿Van a continuar en otros distritos? Yo creo que sí, hay distritos que han estado, los jóvenes han venido y pretenden hacerlo en su distrito. Yo creo que mientras tengan el apoyo quizás de alguna organización o de su municipalidad, es posible hacer este tipo de eventos. Hay unos murales muy hermosos que han quedado, ¿no habría? Sí, invitamos a la persona que puedan visitar y que no solamente entiendan que el graffiti es valorar paredes, sino también es recuperar los espacios públicos, muchas veces perdidos, ¿no? Paredes que están sin ningún sentido, nosotros le hemos dado quizás un poco de vida entre el cemento y el arte. ¿Cómo cuidar estos murales? Porque hay personas que también van sobre estos murales y pintan con... Sí, esperamos que puedan valorarlo, no solamente por el talento de los jóvenes que han dejado, sino por el gasto y el tiempo tremendo que se ha hecho durante un año para realizar este evento.